hola qué tal muy buenas tardes amigos y seguidores de facebook pero que estén muy bien discúlpenme hace unos minutos traté de conectarme pero tuve unos pequeños inconvenientes con la conexión así es que pero aquí estoy de nuevo quiero contarles la historia que trabajamos hoy una crónica súper interesante una crónica que tiene que ver con como una persona se burla de otra con esto del tema del sueño americano como ustedes sabrán mucha gente allá en latinoamérica especialmente en países pobres como honduras guatemala el salvador se le vendía la idea de que se vinieran a eeuu con sus niños que lo iban a dejar pasar etcétera pues el caso que quiero contarles es el de un guatemalteco un padre y su niña de 11 años que se vinieron a este país y resulta ser que ellos venían llenos de sueños ilusiones con miras a alcanzar el sueño americano finalmente ellos se entregaron en la frontera con inmigración se entregaron como era de esperarse lo dejaron pasar le dieron una cita ante un juez con la promesa de que se entregaran desde que se presentaron ante un una corte pronto pero que sucedió al final de cuentas lastimosamente de texas ellos iban a abordar un vuelo hasta desmoin iowa que era su destino final no contaban con que se toparían en el camino con un par de demonios así le llamamos en la crónica que en realidad ellos creyeron que eran ángeles de dios pero se sucedió que fue todo lo contrario pues este peste indito individuos un hombre y una mujer él es latino y ella gringa lastimosamente convencieron a este señor y a su niña para que se fueran a vivir con ellos le iban a ayudar porque ellos son grandes personas y no podían dejar desamparado aún le vendieron la idea y el señor se fue con ellos nosotros sabemos que en latinoamérica hay mucha gente con muy poca educación lastimosamente no necesariamente como le diría que es muy ilusa no lastimosamente y este señor lo convencieron de que le iban a ayudar se fue con la niña la niña de 11 años cuando ya estaban viviendo en esta casa lo convencieron que fuera a buscar trabajo y el señor salía a buscar trabajo qué pasó cada vez que salía a buscar trabajo el tipo se encerraba al cuarto violaba a la niña de 11 años en presencia de su mujer una señora gringa les decía ya viendo y hasta comiendo chips ahí verdad disfrutando el panorama el espectáculo como su marido abusaba de una niña de 11 años y la tuvieron básicamente la tuvieron amenazada para que no lo fuera a delatar con su papá y como obviamente venían de un país súper subdesarrollado un país pobre un país que donde naturaleza por naturaleza uno asume de que no hay ley la niña no lo denunciaba a tiempo pero fue abuso tras abuso tras abuso y hasta donde sabemos el tipo eran múltiples abusos en un solo día y esos angelitos de dios que el señor pensaba que le iban a dar la mano le iban a ayudar al sueño americano terminaron siendo unos demonios encarnados porque le hicieron le robaron la virginidad a su niña la inocencia la violaron como quisieron y en presencia de su mujer una pervertida obviamente ahora ya estos tipos están entre las rejas y ya están encarcelados y pues ojalá verdad que pasen mucho tiempo ahí porque no fue nada sencillo lo que hicieron sin embargo esta historia nos debe de servir como para recapacitar para que nosotros pensemos lo que está viviendo mira la maldad del ser humano no conoce límites la maldad del ser humano realmente no conoce fronteras tampoco hay malos aquí hay malos allá simplemente cualquiera es capaz de cometer una crueldad de este tipo y yo le puedo decir de que nosotros tenemos que cuidar a nuestros hijos fíjense que ahora mismo estoy trabajando una historia súper 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 fuerte de una señora hispana que vio un tipo en el patio viendo por la ventana de su casa masturbándose imagínense viéndole a una niña de igual 10 añitos y qué pasó la señora agarró una pistola porque las tenían armas en la casa que el derecho constitucional de de toda persona que vive en eeuu y agarró su arma salió persiguiendo a este tipo y le disparó y le quebró le pegó en una pierna cualquiera haría eso pero bueno esta es otra historia que les voy a resumir y la estoy investigando todavía por ahora sólo tengo los los datos de la policía pero son casos fuertes la perversión del ser humano no conoce límites y alerta alerta para nuestros hijos para nuestras familias le puede pasar a cualquier persona mi gente por favor seamos conscientes no creamos los cuentos de nadie no creamos los cuentos de mira se está comprobado en este caso en particular los abusadores fueron desconocidos que se vendieron como ángeles de dios pero en la mayoría de los casos son vecinos amigos tíos primos padrastros y hasta el propio papá abusa de niños son casos que lo estamos viendo más más que nunca y lastimosamente verdad los que se van a peor parte son las criaturas comparten este facebook like cuídense mucho este su reportero mario gavara hasta pronto me despido con esto y aquí les dejo el link con en este en este vídeo para que ustedes puedan ver todos los detalles de esta terrible historia dios los bendiga hasta pronto